empieza la guerra a ver y esto lo tenemos que empezar a hablar es esto chicos, es esto que onda esto alguien pensaba que esto podía pasar a esta instancia del juego yo la verdad la verdad es que ya no se que va a pasar porque primero la cara de Chucky chicos primero la cara de Chucky que es esta cara, la quiere comer estaban abrazadas 7 y 27 de la mañana yo estaba tan lúcido ayer estaba lucidís pero estaba con los ojos yo dije me quedo despierto me quedo despierto y ya está y paso de largo después me acosté tipo 9 y le pegué hasta hoy a la tarde pero ayer me quedé despierto gracias a Dios porque vieron esto ocurrió a las 7 y 20 y pico de la mañana hay mucha gente que me estaba diciendo laucha buenos días si yo ni me había ido a dormir viste estaba ya amaneciendo cuando estaban las dos abrazadas y es algo que Isabel dijo antes de entrar en la casa ayer en los stream de Telefm dijo yo quiero a Licha expulsado de esa casa yo quiero a Licha afuera de esa casa una Isabel que Lisandro no comprende que no puede entender cómo es que está junto a Furia Licha no puede asociar todavía hasta el día de hoy que Isabel esté pegada a Furia y Furia dice bueno muchachas nos unimos y vamos contra los varones esto lo dijimos hoy en la tarde que puede ser tranquilamente juego de que Isabel se junte con Furia y después la nomine estamos a un día de estar con las nominaciones del miércoles entonces puede ser que Isabel juegue con Furia pero después la traicione pero la traicione en la Furia no está bien vista si capaz que si por Furia si de Furia pero no de Isabel o sea si Isabel se hace la buena con Furia y después va al confesionario y la bota es como que va a quedar muy mal yo creo que se ha dado cuenta y ella dice yo soy otra Isabel yo soy la Queen recargada yo soy la Queen renovada entonces ayer estaba culo y calzón con Furia y Licha en la pieza no podía creer porque dice pero que onda esta Isabel la que estoy viendo ahora no es la que yo despedí hace un mes y medio la Isabel maldita que yo vi que yo despedí no es esta mira como Furia le da un abrazo y le dice tanto a Isabel como a Cata gracias por venir las quiero y dentro de minutos ya ahora vamos a ver como hoy en la tarde Furia le dice gracias Isabel gracias gracias por venir te necesitaba cuando Furia hace un par de días dijo si llega a entrar Isabel yo renuncio miren es del día otra vez que no en serio gracias por haber venido ambas por haber querido entrar a esta casa porque nadie quiere entrar el aquelarre se hace en estas horas Siete y veinte de la mañana el aquelarre empezó a formar efecto gracias por haber venido todos pensaron que te íbamos a gritar yo pensé que me iban a un día boluda es del día otra vez en la casa de gran hermano las cosas cambiaron mucho las cosas han cambiado y mucho no es hasta que alguien se coma la leche o se tome algo de otro es raro ¿dónde habrá quedado mi aro? yo veo que entraron re felices y eso se me pone contenta es raro y mis tangas eso es peor es raro vamos a ver cómo juega Isabel a partir de ahora las chicas ya se ponen en el modo de vamos a ir contra los varones dentro de los varones está Licha las pizzas que son ricas no tengo problemas y me ayudan nosotros tenemos que hacer un asado además yo no soy la misma porque yo yo no soy la misma yo vine cambiada no le voy a hacer caso a Licha no le voy a hacer caso a Licha porque claro el que maneja la cocina es Licha y estaba diciendo no pero hay que preguntarle a Licha esta yo no le voy a hacer cargo no 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 le voy a hacer caso no le voy a hacer caso a Licha no le voy a hacer caso a Licha no le voy a hacer caso unámonos dejémonos hacerle caso a lo que diga se levantó Isabel se levantó Isabel se levantó que comience la guerra en serio no que hace Isabel que hace la guerra en serio la guerra que comience la guerra en serio tomá 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 mirá mirá el gesto de Isabel tomá 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 la guerra que comience la guerra en serio la guerra en serio y la guerra acaba de comenzar Isabel se dio vuelta chicos como hizo mi hermana cuando entró el cupido no el cupido no el cupido es el amor no que le mandamos lo que nos mandan ellos si nos mandan mierda le mandamos mierda claro claro con garra picada si si que más quieren del super dale estirme ahora que compro lo que se me encanta el orto y ahora furia dice pero esperen chicas esperen 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 no podemos o sea las mujeres somos fuertes poderosas estamos empoderadas pero necesitamos algún tipo adentro chico ay que feo sonó necesitamos necesitamos algún varón dentro del grupo no podemos estar solas nosotras porque si no vamos otra vez a hacer como lo que pasó a principio de año mujeres contra varones los nenes con los nenes la nena con la nena no entonces necesitamos algún varón metamos a alguien que no sea que no sea bueno bueno lo van a meter a Joel ya lo tienen a Emma entonces Emma y Joel se llevan bien pero también esto hay que ver porque Joel dijo porque acá están todos cambiados porque Isabel entró diciendo yo voy a ser la más arpía la más bicha esto y lo otro y está siendo el personaje pero más 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 bueno del planeta Joel dijo yo cuando entre lo voy a a ignorar completamente a Emma porque es un falso porque es un falluto porque llevó porque lleva y trae porque me mintió y está abrazado todo el día ahora con Emma entonces todo lo que han lo que han dicho poco están haciendo la única que hizo y que está cumpliendo es Cata que dijo que no le iba a dar pelota a Agostina que lo está cumpliendo pero tanto Isabel como Joel las cosas que prometieron hacer no la estarían cumpliendo si la parte de Joel que va a jugar con con Furia si porque ya lo vimos ayer y vamos a ver un poco el día de hoy pero lo de Isabel le sorprende a toda la casa que esté junto a Furia es rarísimo si se rica la pizza de ajo fruta y ahí meter en el grupo un varón tipo un Joel no si obvio le dije recién a ella tenemos a un buen hombre que entró o sea tenemos a Emma tenemos a Emma yo no yo manzana no solo porque es amigo de Rosina pero si no no lo perdono bueno pero puede ser que te lleves bien pero para el grupo estratégico no nos sirve y a Nico lo tenemos que perdonar pero hay que sacarlo de ese bicherío a Nico hay que perdonarlo y hay que sacarlo de ese bicherío esto pasaba ayer a la noche vamos a ver todo lo que pasó en día de hoy porque Lisandro chicos los trató de estúpidos a todos ustedes si 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 todo lo que ustedes están mirando ahora a todos ustedes